¿Qué es el Consejo Municipal de Rosario? Ayer el Consejo Municipal de Rosario tomó una decisión importantísima. Prohibió el uso del glifosato. Teniendo en cuenta que estamos en una provincia como la Santa Fe, que utiliza muchísimo glifosato, obviamente, y agrotóxicos en función de su esquema productivo que tiene que ver con la agroindustria, fundamentalmente el paso que dio Rosario es muy bueno en el sentido de que hace 10 años que se debate una ley de fitosanitarios en la provincia de Santa Fe y no logra aprobarse. ¿Cómo le explican a los ciudadanos que hace 15 días estaban a favor de esa prohibición y 15 días después deciden cambiar? Bueno, indudablemente no medimos el impacto... ¿Por qué votaron a favor? Por eso, no medimos correctamente el impacto global de la medida que estábamos votando. Respecto a los concejales del PRO, la verdad que es una vergüenza que una fuerza política que quiere gobernar la ciudad hace 15 días haya votado una cosa y hoy esté diciendo que no estudió bien los proyectos y que tienen que dar marcha atrás. Creo que da cuenta de que no están preparados para gobernar esta ciudad. Y también lo que nosotros queremos saber es por qué estas 15 personas, estos 15 concejales cambiaron de opinión. Digo, ¿por miedo a estos aprietes o hay otra cosa? Que Rosario pase de estar a la vanguardia en el mundo a ser una vergüenza y un papelón institucional de cómo la mitad más uno de los concejales de un cuerpo cambia la opinión porque 5 o 6 empresarios se lo piden, digamoslo diplomáticamente. Gracias. 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 Gracias.